¡Hey! Buenas noches mis hermanos ¿Cómo están todos? ¿Se sienten bien? Yo aquí hablando con el pasado y llevando el pasado en mi propio corazón en mi mente todo el tiempo hay siempre una mujer una mujer llamada Carmen María Cruz la niña esa señora es para mí algo alguien dijo una vez que algo se me fue contigo madre yo digo todo se me fue contigo madre pero hubo algo que tú dejaste en mi corazón ¿sabe qué fue madre? ese amor por el prójimo ese amor que uno tiene que deprenderse de él y sacarlo a flote y entregarlo a cambio de nada ese amor que tú lo incuicaste en todo tus hijos para que seamos dignos de alcanzar la promesa del amor que Dios le ha prometido al que le ama en espíritu y en verdad hace ya tiempo te vi partir Carmen María Cruz la niña lloré como nunca y por mucho tiempo pues no imaginaba mi vida sin ti mami madre sin tu sonrisa sin tu sabio consejo sin tus abrazos eran tan cálidos que aún cuando vuelvo y sueño contigo despierto con la caricia de tus brazos cálidos tímidos eran tan dulces tus besos y tan sabios tus consejos sabe madre aún lloro en silencio cuando recuerdo que me diste tanto y tanto amor aún me deprimo pero sé que tú y tu amor estarán siempre anhelado nunca me abandonaste jamás me abandonaste si estoy en el nivel de vida que me encuentro hoy en día se lo agradezco a esa madre mía pues ella se atormentaba y se apuraba para que yo tuviera un feliz mañana ella se fue y me dejó un feliz mañana ay madre cuánto te agradezco es como agradecerle a Dios el nacer de un nuevo día lo comparo con la ambrosía de tu alma y la vida mía madre qué lindo soñar contigo sabe a veces miro a mi madre en cualquier rostro de una mujer anciana en cualquier rostro de una bebé gateando buscando cómo levantarse para empezar a caminar sabe mi madre era tan especial que lloro cuando recuerdo que ella me decía escribe un libro de familia y en la portada estaremos tú y yo dando ejemplo a seguir y en ese libro dejaremos un legado para que la nueva generación tenga un ápice de entendimiento de lo que es la honestidad dile a ello a la nueva generación por su culpa pásala sé honesto contigo mismo oh madre qué lindo Dios qué grandes son tus obras ellos son mis hermanos Carmen la morada Víctor Manuel Cruz Belgui Pepín y Solina wow madre cuántos hijos lindos máximo Australia madre tú tenía uno por hijo que no lo tuviste en tu vientre pero que siempre me murmuraba a los oídos trátalo siempre como tu hermano que también es mi hijo Adriano Cruz madre lo vi el año pasado a Santo Domingo fui y en la casa de Isolina me reuní con todos mis hermanos y ahí entre todos estaba uno el que tú siempre me susurrabas Adriano Cruz madre pero hay un primo que toca guitarra yo no lo conocía y me la pasé muy bien con él Otelo Cruz el primo madre vi al mudo wow el mudo me tiré una foto con mi hermano qué alegría sentí cuando vi mi prima mi primo mi familia madre le hice la voluntad tuya pero el libro va y en la portada madre tú estarás gracias mis hermanos gracias madre qué lindo es Dios hablar de un ser tan querido y tan importante como vuestra madre gracias